bueno pues la verdad es que estamos muy contentos porque desde el año pasado se le ha ido dando un nuevo giro a este curso propéutico imagínense ustedes los nuevos aspirantes jovencitos con esas ganas de venir a aprender algo nuevo y que lo recibían en algunas ocasiones bienvenidos a arquitortura entonces hoy ha ido cambiando bastante el modelo educativo y arquitortura pertenecía a un modelo muy conductista de ir llevando a que cada uno de los alumnos se hiciera lo que el profesor le dijera entonces ahora ha ido mutando más a un tema de un conductismo a que cada día que llega un nuevo alumno pues si la verdad es que lo tienes que enamorar de la carrera tienes que mostrarle un poquito de todo de qué es lo que se hace en arquitecto en arquitectura ahora no en arquitectura de tal manera que hubo un equipo de profesores y profesoras que armaron un curso muy 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 interesante de hecho el nuevo curso ya no habla de materia sino habla de habilidades vamos a encontrar un curso que habla de pensamiento creativo pensamiento matemático de tal manera que lo que se busca en estos 15 días es que entonces el alumno vaya teniendo esa probadita desde un pensamiento teórico desde las matemáticas pero las matemáticas aplicadas como como van teniendo además la lectura del espacio y al mismo tiempo pensamos que como la verdad es que los chicos se distraen muy fácilmente pues están organizados en tres bloques no además de cursar sus pequeñas materias de pensamiento de talleres también tienen recorridos por ciudad universitaria pensamos que es muy importante que el nuevo aspirante empiece a entender que es un alumno de la universidad michoacana que es un nuevo alumno nicolaita y aquí ustedes éste se verían sorprendidos porque ellos les encanta recorrer ciudad universitaria les encanta de cierta manera estar visitando todos los rincones porque muchas veces damos por hecho que conocen pero recordemos que tenemos hasta el 50 55 por ciento de alumnos que vienen de otras ciudades entonces desde el hecho de que entiendan cómo funciona ciudad universitaria cómo funciona en relación a la ciudad es muy importante otro bloque fundamental es el de las tutorías es desde este momento que se les está platicando a través de un programa que es la formación integral al alumno cómo se pueden acercar a sus tutores y adicional a los temas fundamentales de lo que es la carrera pues también se les da un apoyo específicamente a temas a veces hasta familiares a temas psicológicos se les da una cierta orientación tenemos un área de psicología tenemos un área de enfermería que precisamente es parte de este programa integral de atención al alumno yo creo que la facultad de arquitectura desde hace muchos años ha sido vanguardia en la formación de tutores tenemos una cantidad de profesores formados con su diplomado que van precisamente atendiendo casos que hoy debemos de estar muy alerta no temas psicológicos temas de apoyo hasta emocional obviamente cuando un alumno sale de su ciudad en algún momento recordarás cuando saliste tú de tu pueblo pues si requiere de todo una un arropamiento no y el tercer gran bloque son las actividades complementarias es muy común que obviamente van a dejar su anterior escuela y vienen a conocer nuevos a mis amigos nuevas amigas entonces tenemos un grupo fabuloso del comité estudiantil que han organizado para ellos una gran bienvenida así les llamamos y pues los ponen a interactuar de manera complementaria en muchas actividades tanto culturales como deportivas entonces creo que es un curso renovado es un curso bastante fresco pero sobre todo ayer yo me quedaba pensando cuando ves llegar esas nuevas almas con los ojos brillantes con deseos de aprender nuevas cosas yo creo que como profesor antes de ser director sigo siendo profesor profesor nos debe recordar cuáles son precisamente los objetivos fundamentales de cada una de nuestras escuelas nos debe recordar que no debemos de estar olvidando la innovación educativa que tenemos que seguir refrescando los programas y seguirlos haciendo atractivos y de manera muy orgullosa siendo una escuela pública podemos estar precisamente en las líneas de innovación educativa o sea no olvidar que tenemos que estarnos refrescando es importante resaltar que los chicos que llegaron ayer yo les digo así ya son modelo 2004 2005 son jóvenes que ya nacieron en otro méxico distinto al que a lo mejor nosotros habíamos crecido son jóvenes que son yo también les digo son jóvenes post tratado de libre comercio ya ellos tienen accesibilidad a muchos bienes y servicios el méxico que vivimos está conectado globalmente los los jóvenes hoy hemos tenido que alfabetizar nos se comunican por instagram se comunican a través de las redes y en ese sentido no debemos de perder precisamente sin nosotros llegar a querer ser parte de ese mundo pero si necesitamos alfabetizar nos necesitamos empezar a entender los lenguajes necesitamos entender cómo se están relacionados pero sobre todo cómo aprenden cómo están aprendiendo las nuevas generaciones hoy en lugar de apuntar y de tener esa conexión de la mano y el cerebro que muchos autores como yohann y palasma nos habla de esa relación hoy el alumno yo digo mueve sus dedos gordos más rápido que las piernas sacan de pronto una fotografía en lugar de tomar apuntes entonces no necesariamente debemos de espantarnos si no es muy importante pedagógicamente empezar a entender qué está sucediendo como tienen ese mundo paralelo de las redes como tienen esa otra forma muy visual hoy hoy de aprender si un alumno en clase no les atractiva tu clase pierdes su atención en tan solo cinco minutos entonces tenemos grandes retos que por eso los estamos intentando asumir de esta manera precisamente para para buscar un equilibrio para buscar cómo en este mundo súper global y de tanta información el alumno sigue teniendo la promoción de su pensamiento crítico para que siga escogiendo precisamente la información necesaria y que la pueda discernir porque si no enseñamos hoy a los alumnos esa posición crítica que siga desarrollando su forma de pensar que tenga una postura estamos en un mundo muy fluido ya lo decía sigmo bauman en donde se nos pueden perder se nos pierden y creo que hoy una gran labor de las facultades como universidad es eso es seguir promoviendo que nuestros alumnos entiendan como una de las mejores herramientas su pensamiento crítico en un mar de mega información para que sigan desarrollando sus propias habilidades entonces eso es lo que queremos comunicar en arquitectura con este nuevo curso que es un espacio para que desarrollen sus habilidades y siempre les hago broma no es un espacio para que utilicen sus neuronas y es un espacio precisamente para venir a seguir recordando la creatividad que cada uno de nosotros tuvimos desde que éramos niños y que en algún momento de la vida medio la hemos perdido entonces esos son los objetivos estamos muy entusiasmados porque llegó una gran cantidad de jóvenes este casi 730 jóvenes aquí en morelia en uruapan también este más de 100 jóvenes entonces pues vamos a tener casa llena nuevamente para la siguiente generación de ingreso de nuevos arquitectos y arquitectos si mira voy a empezar con una anécdota muy bonita de una arquitecta muy joven y talentosa no quien fue y es hija de un gran amigo ellos siempre se dedicaron a vender tenis en los tianguis no entonces ella siendo egresada de arquitectura un día se puso a lo que ellos le llaman a pimpear los tenis no les puso decoración él les puso este joyería y sacó una fotografía y la sube a su instagram entonces ella empieza a vender sus tenis en línea empieza a ser muy exitosa y esto nos dice dos cosas por un lado hay otras formas de hacer arquitectura hoy la arquitectura no es solamente edificios casas hoy se utiliza el pensamiento del diseño para crear nuevas cosas y la segunda imagínate tú que ella empieza a ser muy exitosa en línea y a vender sus tenis en línea sus diseños personalizados no faltó los amigos o las amigas que le pidieron que les pusiera su nombre entonces fue un gran éxito a los seis meses su padre viendo el gran éxito de su hija le hace una tienda física para de cierta manera dársela de cumpleaños el gran shock que se lleva a la hija es cuando su padre la acerca a la tienda él dice papá yo nunca te dije que quería una tienda física yo nunca quiero estar esclavizada como estuvieron ustedes yo hoy vendo en línea no pago renta tengo mayor libertad y pues eso es mi forma de hoy hacer diseño y hacer arquitectura entonces esto nos dice que este mundo está cambiando muy rápidamente y que los chicos tienen que adaptarse a nuestras esas nuevas condiciones sin perder su pensamiento crítico sin perder esas habilidades entonces hemos hecho algunas encuestas ya este mi equipo de planeación ha hecho talleres con los alumnos y hoy ellos empiezan a imaginar una forma de arquitectura muy distinta una arquitectura que ya no es de hecho ni siquiera tan física para ellos hoy es importante así como está la arquitectura física que vemos la arquitectura digital lo virtual lo que no vemos hoy el internet se ha convertido en parte esencial del día a día como herramienta de trabajo en ese sentido hoy los conceptos fundamentales de representación de la arquitectura ellos están buscando mayor libertad creativa están buscando precisamente desarrollar esas habilidades desde sus propias pasiones y en algún momento la forma de hacer arquitectura era una forma muy rigurosa muy tradicional en ese sentido pues hemos pensado que tienen que seguir dominando las habilidades tradicionales saber dibujar bien saber representar pero nuestro mundo contemporáneo nos está ofertando o nos está dando nuevas oportunidades para que estas nuevas generaciones puedan operar en otros contextos más más libres que están mutando como los digitales o la nueva tecnología pero sobre todo hemos nos hemos dado cuenta como un fenómeno post pandémico la necesidad que tienen los nuevos los nuevos estudiantes precisamente de ser escuchados de ser respetados de cierta manera de ser aceptados como son de cómo hasta sus propias pasiones pueden ser integradas en esa en esa vocación de hacer arquitectura entonces eso es lo que estamos buscando en otras palabras esta pregunta es fabulosa porque como director hay muchos temas administrativos, por qué no decirlo, hasta temas políticos. Sin embargo, creo que una gran oportunidad es tomar un periodo de cuatro años en donde uno es el director de la escuela para encontrar en ello un gran experimento de investigación pedagógica. Y eso es en lo que nosotros estamos enfocados. Por eso nuestra principal política siempre ha sido primero la academia. Estamos entonces, imagínate tú, pues abriendo las cajas de Pandora, cuestionándote cómo has venido dando clase en los últimos 5, 10 o 15 años y hoy no puedes engañar a un alumno. Hoy el alumno tiene estos aparatitos que es el acceso a la información universal y por lo tanto hoy tienes que estar más preparado que nunca. Hoy tienes que tomar la información, digerirla y compartirla, cuestionarla, más allá de simplemente venir a hacer un dictado de un texto, como en algún momento pudimos saber. Entonces las propias prácticas pedagógicas se convierten en el gran reto para recibir a estas mentes frescas, creativas y que en lugar de que reprimas muchas veces esas habilidades que ya vienen de manera genuina, pues las potencialices. Tenemos una gran diversidad de alumnos llegando. Tienes, por supuesto, los alumnos que llegan de Morelia, pero tenemos alumnos que llegan de Guerrero, tenemos alumnos que llegan de Chiapas, de Guanajuato. Entonces imagínate toda esa diversidad que tenemos y cuántas veces en lugar de potencializarla la reprimes, la contienes. Hemos tenido alumnos muy calladitos que vienen de comunidades originarias de Chiapas, que es muy bonito como sus propias habilidades creativas se van consolidando al paso del tiempo y los espacios de estudiar una carrera es el espacio precisamente para ir desarrollando esa confianza, para creer en ellos mismos. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, pues la universidad tiene esa gran responsabilidad de que en estos cuatro o cinco años que sea un espacio para su propio desarrollo personal y, por qué no decirlo, para ayudar a contribuir en su propia madurez, ¿no? Y que pase precisamente de un joven adolescente a un joven que empieza precisamente a ser un joven maduro, que sepa precisamente cuál es su rol en la sociedad y, en este caso, pues que vengan a cuestionar cuál es la visión como arquitectos de verdad en el siglo XXI y cuál es el rol activo de un arquitecto en la sociedad a inicios del siglo XXI. Bueno, pues básicamente el mensaje que le estábamos dando primero es de bienvenida. Les estamos pidiendo que estas dos semanas estén convencidos. Les hago siempre la broma de que esperamos que en estas dos semanas, así como cuando hay un novio o una novia que les gusta, pues que regresen con todas las ganas del mundo y que sobre todo tomen decisiones informadas, decisiones de cierta manera hasta con la pasión. O sea, si de verdad arquitecto es su pasión, que regrese, ¿no? Y si no, también es un buen momento para que, de cierta manera, en la vida, pues cambien de decisión. Recuerda que siempre el qué es lo que vas a estudiar es una de esas grandes decisiones en la vida. Entonces, estamos muy comprometidos con que los chicos jóvenes y chicas que llegan, pues se lleven ese sabor de boca y que si definitivamente arquitectura es su carrera, pues vengan a explotar todas sus habilidades creativas. Eso es lo que queremos hacer de arquitectura un espacio donde las mentes más brillantes y creativas sigan desarrollando su potencial. Y al mismo tiempo que encuentren en arquitectura un espacio seguro. Y el otro día una alumna hablaba de arquitectura tiene que ser un espacio seguro, director. Y yo pensaba, ¿qué necesitas? Cámaras. No, no, no. Me refiero a un espacio seguro para expresarnos. Un espacio donde podamos decir lo que pensamos. Y un espacio donde una de las herramientas fundamentales tiene que seguir siendo el pensamiento crítico. Entonces, bueno, eso es lo que ofertamos. Ojalá se unan a esta gran familia, a este espacio. Y bueno, pues la mayor cantidad de alumnos sean recibidos con beneplácito en los siguientes días. Después tendrán su pequeño receso. Y en agosto, pues a seguir trabajando y desarrollando sus habilidades. ¡Suscríbete al canal!